Nos espera nuestra corresponsal Madeleine García, ya lista y presta para la cobertura de todo este largo día, Made, bienvenida. Muy buenos días Marcela, pues sí es un día crucial, porque está en la fase de chequeo, de peritaje de las pruebas que en el día de ayer fue consignado por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, la primera fase al que llamó la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia fue que iba a abrir una investigación. Eso fue lo primero, una investigación porque admitió el recurso contencioso electoral que introdujo el presidente Nicolás Maduro como una de las partes que participó en el proceso electoral del 28 de julio. En este sentido el presidente dijo, me someto a la justicia, investiguen todo lo que tengan que investigar. La Sala dijo, sí, me declaro competente para eso, porque la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es la única instancia a nivel nacional en donde se pueden dirimir este tipo de conflictos. Por lo tanto, el presidente acudió a la Sala Electoral. Es algo cotidiano, quiero resaltarte este dato. Es algo cotidiano, generalmente recibe a diario la Sala Electoral situaciones para dirimir las controversias en elecciones, bien sea de colegios, de gremios, de club de fútbol e incluso, por ejemplo, hasta de una situación en un urbanismo privado, de vecinos. Es decir, todo esto lo dirime la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, acá estamos hablando de una elección popular grande del país, pero ciertamente es allí el único sitio donde se debe acudir. Por eso el presidente acude al Tribunal Supremo de Justicia en su máxima sala electoral. Esta máxima sala electoral, entonces, como te dije, inició esta fase de investigación cuando lo citó a todos y dijo, voy a iniciar el proceso. Llegó, todos los candidatos fueron citados, los 10 ex-candidatos más el presidente Nicolás Maduro y faltó uno solo, Edmundo González Urrutia, que fue el que introdujo la duda por el que se ha llegado a esta situación. Es decir, Edmundo González Urrutia dice, yo soy el presidente electo, tengo las pruebas y hay un fraude. Bueno, él es el primero que debe acudir, no acudió el pasado viernes. Ahora, ¿cuál es la fase en la que nos encontramos? La que te estoy diciendo. Viene la fase de peritraje. Para eso, la Sala Electoral solicitó al Consejo Nacional Electoral que llevara todas las pruebas, todas las actas, consignara todo lo que tuviera que consignar para comenzar entonces este peritraje. Y a partir del día de hoy, en un cronograma de aquí hasta el viernes, tienen que ir a partir de las 9 de la mañana los partidos políticos, los ex-candidatos que participaron en esto. Por ejemplo, hoy a las 11 de la mañana le toca a Edmundo González Urrutia, el ex-candidato de la ultraderecha venezolana, al que estamos comentando, que introdujo esta duda de fraude. Y así, por hora, van a ir, y es una agenda larguísima, hasta el día viernes. Pero Edmundo González Urrutia ya emitió un comunicado y dice que no va a ir. Y que no va a ir porque él siente que tiene vulnerados sus derechos. Porque, según él, la Sala Electoral no es la instancia. Hay jurisprudencia. Es la única instancia. O sea, no hay otro lugar, un tribunal local o el Consejo Nacional Electoral. No, es allí donde se debe dirimir. Y dice, se me cita por los medios de comunicación una comparecencia. Esto es falso. No se le citó por los medios de comunicación. Se confirmó, se hizo público que todos estaban ya notificados. ¿Y cómo se notifica? Ah, bueno, se le entrega una notificación en físico que le llega y lo recibe incluso su abogado. Dice, ¿en qué tipo de procedimiento se pretende investigar? ¿Dónde está prevista una audiencia o trámite inquisitorio ante la Sala Electoral para certificar resultados y para determinar preliminarmente la existencia de supuestas responsabilidades penales? No, la responsabilidad penal sucede, Marcela, si precisamente no acude. Por ejemplo, se abre un procedimiento porque está en desacato, en este caso, de una citación del máximo ente que es la Sala Electoral y allí las investigaciones determinarán, de acuerdo a los hallazgos que se consigan, qué ocurrirá allí, qué hubo o no. Si, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral dice y dijo el 28 de julio que se ralentizó la transmisión de datos porque hubo un ataque cibernético y eso generó una situación. Ah, bueno, ellos tienen que investigar si esto es cierto o no. Ellos tienen que investigar si hubo fraude o no, como lo estaba diciendo Edmundo González Urrutia. Pero para eso tienen que llevar las pruebas y para eso tienen que ir y consignar. Pero, ¿por qué no las lleva? Decía días pasados el presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué no se presentó? Ah, bueno, porque resulta, Marcela, que ellos alojaron en una página web las supuestas actas que en realidad las califica el gobierno como papeles. ¿Y por qué son papeles? Dentro de los hallazgos que se han conseguido en esas actas, en esas supuestas actas, está primero que no firmó ninguno de los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que votaron los muertos. Quiere decir que ellos estaban trabajando con actas viejas y con un sistema, con un patrón electoral viejo en donde no se habían depurado los muertos. Un excandidato de oposición, por cierto, denuncia que él tiene las actas de su mesa donde votó la familia y las comparó con las actas que subió Edmundo González Urrutia y su equipo a esta página web. Y resulta ser que son completamente diferentes, que los códigos son diferentes y que además su familia no había votado, o sea, no aparecen los votos de su familia. Entonces, todo esto se tiene que investigar, pero él dice que no va a asistir. Así que, bueno, como tú dices, la mañana será muy larga. Durante todo el día estaremos escuchando entonces lo que dicen los partidos políticos porque tienen que ir la coalición de partidos políticos que lo apoyó a él. Tienen que ir la coalición de partidos políticos que apoyó al presidente Nicolás Maduro que están citados por el día viernes y a lo largo de todo este día los candidatos presidenciales. Marcela.